Si me dieran una moneda por cada vez que Bit.me resucita, tendría dos, lo cual no es mucho, pero es raro que ocurra dos veces. Pues para quienes siguen al canal desde el 2020, sabrán que Bit.me empezó con todo en ese año gracias a cierto bicho. Y de hecho, tuvo las chances de hacerse respetar en toda Latinoamérica, pero la pechó de manera épica. Colocando series mexicanas que ni los mexicanos ven, series gringas que ni los gringos ven, y desaprovechando películas de terror en horarios donde hasta los rateros duermen. Por si no fuera poco, cercenó su contenido original y lentamente quitaba de su barra televisiva todos los pocos animes rescatables que tenía. Eventualmente volvería al ruedo con Fullmetal Alchemist, Sailor Moon, Guerreras Mágicas y animes de la Fundación Japón. Lamentablemente, solito cedió a la baja, hasta que resucitó con la emisión de Attack on Titan y Assassination Classroom. Pero volvió a morir eliminando todo rastro de anime en su grilla, hasta hace unos pocos días. Pues con dos comerciales donde anuncia la emisión de One Piece y Dragon Ball, sorprendió a los pocos seguidores que le quedaban. Según algunos seguidores mexicanos, esto se debe a que Televisa se reconcilió con Toy Animation para adquirir las licencias de sus animes. Y qué mejor manera de aprovechar el momento que usar su canal de reciclaje favorito. Según los comerciales, en estos días se estarán emitiendo estas series. Se desconoce si traerán otros animes de Toy Animation o alguna sobra de Animax. Especialmente si Bit.me se atreverá a emitir todo Dragon Ball o solo una parte, al igual que en One Piece. Solo el tiempo dirá si Bit.me vuelve a pecharla o esquiva nuevamente ser un Tsunami 2.0. Aunque este último también regresará. Una noticia que sin duda nos quitó el habla. ¡Suscríbete al canal!